Muy buenas niños, ¿cómo están? El día de hoy los maestros en formación traemos nuevas actividades para aprender y para divertirse. Les agradecemos por realizar las actividades que vamos a estar presentando y su colaboración durante las clases sincrónicas. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar esta actividad colocando primeramente en manos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Papito Dios, esta actividad. Entonces, niños y niñas, acompáñenme en sus lugares, en sus casas donde se encuentran viendo este video. Vamos a colocar esto en manos de Dios. Padre Amado, agradecemos, Señor, cada uno de los niños, Señor Padre, que hacen parte de Dios Todopoderoso, de Tercero A, Dios Todopoderoso. Te pedimos por sus familias, te pedimos, Señor Jesús, por los docentes, Padre Amado. Te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que seas tú, Señor Jesús, sufriendo toda necesidad, llenándonos de sabiduría, llenándonos de entendimiento y que las actividades que vamos a hacer a lo largo de esta planeación a través de este video, te pedimos que seas derramando la sabiduría sobre los niños y sobre sus padres, Padre Amado, para que alcancemos esos objetivos, para que aprendamos, Dios Amado, a través de esta virtualidad. Bendice a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, muchísimas gracias, ya hemos colocado este inicio de actividad en manos de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hablar de algo que ya estuvimos charlando en las clases sincrónicas. Vamos a hablar acerca de la descripción. Pero, ¿cómo vamos a empezar? Pues primero vamos a ver un corto video que ha realizado una de las maestras en formación. ¿Qué vamos a ver en él? Vamos a tratar de describir dónde se encuentran los elementos que en ellos hay. Pero para ello, vamos a tener 50 segundos. Vamos a ver el video, vamos a ver la maestra en formación que lo está haciendo y vamos a describir. ¿Estás preparado? ¡Vamos! A ver niños, ¿será que pueden describir qué observan en este lugar de la casa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Se nos acabó el tiempo. A continuación, vamos a ver el siguiente video donde la marca Información va a ir señalando los elementos, objetos y el lugar donde se encuentra. ¡Vamos! Hola niños, voy a describirles la sala de descanso y la cocina de mi casa. ¡Vengan a verlo! Aquí podemos ver de arriba hacia abajo un techo de ternil color gris con fuertes maderas, una amplia pared blanca y en la pared de la cocina unas baldosas con detalles azules, asimismo un piso de baldosas blancas. De izquierda a derecha podemos observar una alta nevera gris, una encimera de cocina con gavetas marrones sobre la cual hay una estufa, un lavaplatos y utensilios de cocina. Al lado de esta podemos ver una silla blanca con ollas y enfrente una mesa roja de plástico sobre la cual hay un recipiente redondo en el que se encuentra una cantidad de azúcar. Al lado de esta hay un taburete y unas estivas de madera sobre la cual hay plantas decorativas. También podemos ver una mesa de planchar enganchada en la pared sobre la cual cuelgan bolsas de papel marrón. Y al lado derecho un reloj blanco con detalles negros sobre el que cuelga un gran letrero. También hay grandes ventanas marrones con cortinas anaranjadas y una alacena marrón oscuro muy muy alta. Habiendo finalizado la actividad anterior y de la temática que hemos venido tratando acerca de la descripción, vamos a profundizar un poco en el concepto. ¿Qué es la descripción? La descripción es una narración acerca de la apariencia, el aspecto o características de algo, un lugar o de alguien. Describir por lo tanto consiste en detallar rastros a través del lenguaje. Es decir, un paisaje, un lugar cualquiera, eso es describir. Los escritores presentan primero una visión general del lugar, después van localizando en ese lugar distintos elementos, los pueblos, los montes, el río. Utilizando palabras que indican situación en el espacio. Procuran transmitir la impresión que produce el lugar, alguien, alegría, tristeza, misterio, terror. Pero para ello se debe realizar una observación y para describir bien algo o algún lugar o a alguien, se debe seguir un orden. Arriba, abajo y de izquierda a derecha. Como estamos viendo la animación que la tengo en mi espalda, podemos darnos cuenta de cómo es el recorrido que debe hacer nuestra mirada cuando estamos describiendo un lugar. La descripción se realiza con la finalidad de producir en el lector o el oyente una representación mental de lo que se desea transmitir. Resaltando los elementos más importantes para que la persona se ubique en el espacio o el tiempo. Ya que nos dimos cuenta de cómo realizar una descripción, realizaremos unos ejemplos para que puedas aprender a describir cualquier lugar y sobre todo que lo compartas con tu familia. Para esta actividad, a medida que mencionaremos el nombre o el objeto o el elemento que observamos al realizar la descripción, estos se encerrarán en un círculo para identificar que no falte ninguno y ver el orden de describir. Acompáñame, vamos a describir. A mi fondo vamos a tener una imagen que tenemos que describir. Así que, ¿cómo podemos describirla? Vamos a describirla de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. En esta imagen podemos describir ciertos elementos como un techo color naranja, dos muros y un palio tono amarillo. También se pueden ver unas paredes salmones, una enorme cama, un piso rojo. De izquierda a derecha podemos observar un gran tocador marrón con gavetas, una ventana que da vista al patio donde podemos ver las nubes, el cielo, el césped. Una lámpara pequeña, una mesita de noche y una cama con coloridas sábanas azules. Asimismo podemos observar una pequeña alfombra, mesas con una planta. Y en general podemos decir que esta imagen representa una habitación. Eso quiere decir que es un cuarto, una habitación. Entonces, de esta manera hemos realizado una descripción. Y en esta descripción, si se pudieron dar cuenta, van apareciendo unos circuitos rojos mostrando que el elemento ha sido nombrado o ha sido observado. Esto es para ver el camino que hemos recorrido para describir el lugar, para que nada se nos descargue. Vamos con un segundo intento. Vamos a realizar un segundo ejercicio. En nuestra segunda imagen, podemos ver de arriba hacia abajo que hay un profundo y amplio cielo azul y tres nubes que lo acompañan. Una casa grande con un techo marrón y una pequeña chimenea anaranjada. Puedes paredes anaranjadas. Y tres ventanas pequeñas cerradas con limpios bordes blancos. Esta casa tiene una puerta marrón y un piso gris. De izquierda a derecha podemos detallar también un gran arbusto, grandes arbustos y altos árboles. Un césped verde y limpio. Y pequeños arbustos que adornan el frente de esta bella casa. En este tercer ejercicio, vamos a mirar otro lugar diferente. Empecemos. En esta imagen podemos observar de arriba hacia abajo un hermoso cielo azul, aves volando, nubes blancas, muchas montañas lejanas y cercanas. De izquierda a derecha podemos observar altos árboles con verdes hojas, pequeñas lomas con un hermoso pasto verde, tupidos arbustos. Y hay también un bello río azul que atraviesa este paisaje y que se encuentra rodeado de grandes rocas, de árboles y pequeñas palmeras. En esta última imagen vamos a describirla. Ya sabes, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha podemos ver primeramente un amplio cielo azul y celéctrico muchas nubes. En el fondo de este paisaje hay unas altísimas montañas. También logramos ver lomas como brillantes cerros verdes y de izquierda a derecha se pueden observar altos árboles, algunas pequeñas y blancas flores, hierba alta y grandes, casas de color morado y naranja en varios tonos. También vemos varios bordillos y una ancha carretera negra con un letrero que nos indica que hacia esa dirección se encuentra otro pueblo. Vemos más árboles, casas azules y amarillas de dos pisos y lejanas y bonitas casas. A continuación describiremos dos imágenes de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Ustedes tendrán 50 segundos para describir la imagen y identificar los elementos que en el hay. Describiremos a continuación. ¡Vamos! 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 En esta imagen que estamos observando podemos describir lo siguiente de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Recuerden, van a ir apareciendo algunos círculos identificando qué elementos vamos nombrando y van a seguir la secuencia de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esta habitación tiene un gran foco que ilumina el lugar y paredes amarillas que resaltan a la vista. Tiene unos cuadros, estanterías y una ventana de marco marrón con bonitas cortinas moradas. Asimismo, también podemos ver un tapiz de rayas anaranjadas y un lindo piso amarillo pálido. También se observa un mueble de dos puestos, rojo vivo, una mesita que tiene un florero con bellas margaritas y debajo de esta una alfombra roja oscura que hace juego con el mueble. El piso es amarillo pálido y se deja ver una mesita sobre la cual hay un teléfono verde y al lado de esta una alargada llamativa lámpara. ¡Muy bien hecho! Ya sabes de escribirlo, felicito. Ven y cuéntela a tus padres que ya sabes de escribirlo. Ahora, para nuestro próximo encuentro sincrónico debemos presentar una descripción escrita en nuestras libretas de un lugar de nuestra casa. Puede ser el cuarto, la sala, la cocina, el patio, el lugar que tú prefieras. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!